Porque el Ecuador está Amar la vida es conocer nuestro país Como compartir aquí en Lago Agrio, en el parque recreativo ecológico del Lago Agrio de nombre La Perla, una maravilla Es uno de los lugares más hermosos que tiene el Ecuador Amar la vida y hacer un turismo de conciencia es respirar este aire, es sentir el agua Es conocer las culturas y la gente Solamente así podremos ir construyendo un mejor país Un país con cien La provincia de Manaví, dividida imaginariamente por la línea equinoxial es el territorio costero más grande del país Posee una extensión de 18.400 kilómetros cuadrados con más de 1.300.000 habitantes Limita al oeste con el Océano Pacífico Al norte con la provincia de Esmeraldas Al este con la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas y los Ríos Al sur con la provincia de Santa Elena Y al sur y este con la provincia de Aguayas Acompáñenos en un recorrido histórico y artístico por la ciudad cívica Eloy Alfaro y los talleres de los somberos más famosos del mundo Comprobaremos por qué en Manaví se come las mejores recetas del litoral ecuatoriano Quedaremos deslumbrados con la naturaleza de la provincia desde el inmenso Parque Nacional Machalilla La playa de los frailes y la hermosa isla de La Plata Es la magia de Manaví Cómo no vivir enamorado de esta tierra Si esos encajes maravillosos de agua De cristales, de luces que reflejan destellos increíbles e infinitos Están allí para nosotros, para disfrutarlos, para vivirlos Laten para nosotros Esta tierra increíble De rincones realmente maravillosos Es una aventura vivirla Y qué mejor iniciar nuestra aventura desde Montecristi Cuna del gran general Eloy Alfaro A los pies de su enorme y brumoso cerro Que semeja a un viejo guardián de las tradiciones manavitas Y tenemos un área muy importante Que son los bienes emblemáticos del general Alfaro Donde podrán observar el monumento Hecho por manos manavitas En este caso por un manavita llamado Ibuquillas Bueno, Eloy Alfaro se ha convertido ya en una marca Es el manavita que conoce todos los senderos Es el pilar fundamental de su historia Y creo que no solamente de Manaví, del Ecuador Alfaro volvió a su tierra A los senderos que él caminó en su infancia, en su juventud Y creo que como que la naturaleza aquí concentró ciertas energías Porque se percibía un ambiente muy especial Quise que el arte hable Más allá de los modismos o de las modas Que hoy abundan en el arte Creo que quise que el rostro de la gente De la gente profunda del pueblo se aparezca aquí Estamos aquí en la sala de la hoguera Bárbara Que se lo representa también así Al asesinato de Alfaro y de sus compañeros Entre ellos Un sobrino, Flavio Alfaro Un hermano, Medardo Alfaro Y tres compañeros militares Manuel Serrano, Ulpiano Páez y Luciano Coral Ya en Ecuador, en Guayaquil Lo capturan Alfaro Luego lo llevan de Guayaquil a Quito Por el ferrocarril Ahora que recordemos Que él impulsa justamente para que se una la costa con la sierra En Quito lo encierran en el penal García Moreno En este penal le disparan en la cabeza Como le había dicho compañero Lo tiran a la calle Lo amarran y lo arrastran por las calles de Quito El Centro Cívico Ciudad Alfaro Rinde homenaje al caudillo Aquel general líder liberal Que protagonizó una de las más importantes etapas históricas del Ecuador Ser Montuvio es un orgullo en Manaví Y uno de nuestros orgullos Es el sombrero de paja toquilla Realmente usar un sombrero es un privilegio Un privilegio que viene desde muchos siglos atrás Un bien patrimonial que conservamos en los Manavitas El sombrero de paja toquilla El faro tenía, bueno, familiaridad con Panamá Con un olor más de esperanza Y de voz de clavellida Va tejiendo su sombrero La Manavita El faro tenía, bueno, familiaridad con Panamá Su esposa, doña Anita Paredes, panameña Entonces creo que por allí viene aquello de Panamá Al sombrero de Montecristi Sí, eso, por eso como se le llama Panamá Y también porque en ese entonces A los sombreros casi nunca se lo he etiqueteado Ahora en los momentos actuales Sí, sí, ya se está etiqueteando Poniendo Madeleine, Ecuador Hecho en Montecristi Y para ese entonces solamente se enviaban sombreros en crudo Los sombreros actualmente se caracterizan por grados Van de los grados 13, 14, 20, 25, 30, 35, 38 Entonces ahí ya es cuando se va sintiendo la finura Cuando ya uno habla de un grado 38 Ya empieza a decir grado 40 Grado 45 Que ya los hay muy poco El máximo sombrero en grados ahorita es 50 grados Y solamente hay un solo sombrero de eso Y sale cada tres meses, cada cuatro meses Yo me siento muy orgulloso De seguir llevando este arte A muchos otros años Es decir, a otras generaciones Me llena mucha alegría Porque estoy trabajando un arte que nos identifica como ecuatorianos En este primer programa dedicado a Manaví Recorreremos el sur de la provincia Los cantones que conforman esta zona son Puerto López Jipijapa Paján 24 de Mayo Olmedo Montecristi Manta Jaramijó Santa Ana Y Puerto Viejo Donde quiera que vayas Te llevo en mi corazón Porque en Ecuador está Porque en Ecuador está Deliciosa, una tierra deliciosa Única Con sus propios sabores Sus propios aromas Una tierra donde el palo santo nos cautiva Y nos habla con su lenguaje de viento Para seguirla queriendo Una tierra donde los poetas le cantan enamorados Y creo que todos vivimos por eso enamorados De esta tierra maravillosa Las Tunas es una comuna que comprende de cuatro recintos Que es Puerto Rico, Las Tunas, Las Cabañas y Allampe Las Tunas le ofrecen variedades de actividades Entre ellos el kayak También el snorkeling en la playa En el islote de los arcados Hago observación de aves por la cuenca del río Allampe Visita al manglar de Las Tunas Una excelente gastronomía Hospedaje comunitario, casero también, privado Lo que le caracteriza a Las Tunas Es en sí sus propios proyectos Que ha empezado sin la ayuda de muchas organizaciones Más bien comunitario En donde estamos llevando a cabo el proyecto Del reciclaje de botellas Con los niños, los padres, las abuelitas también Y queremos hacer de esto un proyecto diferente En donde le quisiéramos denominar como Bienvenidos a la zona cero Cero contaminación, cero basura De botella en botella Estamos logrando que realmente nuestro mar Que está contaminado Porque todas estas botellas no salen de Las Tunas Es el mar Como tiene tanta cantidad Él nos devuelve al ser humano Lo que él recibe Y recibe basura Pero para eso estamos nosotros Para recogerlos con toda una comunidad El objetivo del Club Ecológico Nuevo Amanecer Está despertando el interés De grandes empresas en el país Que están comprando estas botellas Para ser recicladas Yo creo que yo no solamente amo este proyecto El resultado de ver La cantidad de botellas en tan pocos meses Significa que todos estamos amando este proyecto En el manglar podemos observar Lo que son varias especies de aves Como la garceta Gaviota Pelícanos El martín pescador La reinita del manglar también Variedades de peces Que también se puede pescar ahí La gente siempre hace pez artesanal Con bajillos o atarrayas Crustáceos Camarones Peces Cangrejos ¿Y cómo se llama esta isla que está allá? Este es el isloto de los horcados ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Ah, esa es una buena historia Vengan para acá para contarles Bueno, tiene una historia oscura Del pasado oscuro Que muy pocos conocemos Ustedes saben que aquí hubieron piratas Sí Toda esta zona Era por donde ellos navegaban Haciendo de sus fechorías Pero resulta que ellos eran una gente muy dura Tenían sus propias leyes Una de sus leyes Era que cuando alguien se comportaba mal Los daban de baja Una de las formas de darlos de baja Cuando no los querían ahorcar físicamente Era dejarlos abandonados En un lugar donde ellos Solamente podían irse muriendo lentamente Y este era uno de los lugares Donde los dejaban abandonados A los navegantes, marineros o piratas Como se los llame Que se portaban mal Entonces Una vez abandonados en ese islote Ellos no tenían esperanza Porque ahí no hay casi alimento No hay agua Y muchos de los piratas Aunque parece mentira No sabían nadar Entonces aquellos pobres Que los dejaban abandonados En esa isla Quedaban virtualmente ahorcados Además de su atractivo paisaje En las Tunas Los surfistas encuentran Las condiciones ideales Para atrapar buenas olas Y disfrutar sobre sus tablas Del agradable clima costero Sin embargo Lo que todo ecuatoriano comenta Es que la comida de Manaví Supera a cualquier otra De la costa ecuatoriana El menú Manava Ha conquistado paladares Alrededor del mundo Y aún nos falta por conocer Muchas otras recetas Como la deliciosa cuajada Por ejemplo Manjar típico en Puerto Viejo Fernando Vélez Querido amigo Vamos a hablar un poco Sobre la gastronomía de Manaví Esos sabores ricos Esos aromas tan nuestros Bueno Cuéntanos un poco Sobre lo que nos llega El olor Ese sabor tan rico De Manava Que tenemos aquí Bueno Ivo Como tú dijiste Manaví tiene Mucha riqueza gastronómica Tiene Sus principales productos Son los productos del mar Tiene productos También de la tierra Pero Manaví en sí Encierra Esa gama de posibilidades Que nos da el turista Del cual él puede degustar De distintas variedades Como el caso que tenemos aquí Tenemos platos Que van desde Platos de mariscos Como el biche de mixto Camarón y pescado Y tenemos un caldo Tradicional típico de acá Que es un caldo de abas Con huesos de charla Así podemos combinar Aquí en Manaví Esta es la riqueza Gastronómica de Manaví Platos sin mariscos Como el caldo de gallina criolla Maní con sal prieta La tortilla de choclo El seco de gallina Y la cuajada Son un complemento De entre la gran variedad Gastronómica Manaví Son tus ríos Los espejos De tus cármenes Mis sueños Que retratan Aragüeños El espléndido Nos encontramos En la hermosa Playa de Tarqui De Manta En el sector Del Parque del Marisco Está integrada El sector comercial O el nombre comercial Podría decirse Es Parque del Marisco Pero la denominación De la asociación Es Nuevos Amigos Estamos integrados Por 19 socios Y esta asociación Se inició Hace 22 años Se iniciaron primero Unas pequeñas Tolditas en la playa Con cañitas Con toldas Simples Plásticas Y Tuvieron así Como más o menos Alrededor De unos dos años Casi Aproximadamente Y las autoridades Pues vieron Que se inició Este sector Por aquí En la playa De Tarqui Optaron también Los integrantes De esta asociación En Aguparse Y darle una vida Jurídica A esta asociación Entonces De ahí Nacen Los nuevos amigos La asociación Nuevos amigos Del Parque del Marisco Yo que tengo aquí Más de 20 años Comiendo mariscos Y puedo dar fe de eso Si son afrodisianos El Parque Nacional Machalilla Estuvo ubicado En la zona sur De la provincia De Manaví Su importancia Está En la ecología Y en la arqueología La combinación De los diferentes Paisajes Que tiene Este bello parque Radica En lo que es Las playas Las áreas desérticas Las islas Los islotes El bosque seco El bosque de garúa Posee diferentes Atractivos turísticos Como es La isla de la plata Salango Los frailes Agua blanca Las tunas Allampe El pital Se extiende al norte Desde Puerto Cayo Llegando hasta el sur En la cuenca del río Allampe El Parque Nacional Machalilla Ofrece recorridos De acuerdo al gusto Del turista Sin embargo Es difícil No dejar Como el principal Atractivo A la bella Isla de la plata La isla de la plata Este es otro importante Atractivo Que fue un sitio Ceremonial Religioso Para las culturas Antiguas Y además Es un laboratorio Natural Un sitio Donde anidan Diferentes tipos De aves marinas Como son Los piqueros De patas azules Los piqueros De patas rojas Albatros Fragatas Es conocida A nivel nacional E internacional Como el pequeño Galápagos El origen De la isla De la plata Es un origen Continental A diferencia De las islas Galápagos Que es origen Volcánico Generalmente Nosotros decimos Que la isla De la plata Es la abuelita De Galápagos Porque tiene Muchos más años O millones de años Que la isla De Galápagos Cuatro senderos Permiten la observación De fauna y flora Característica De la isla Caminatas De hasta dos horas Son necesarias Para recorrer El bosque seco Tropical Una ropa adecuada Y protector solar Son indispensables Para esta exigente Exploración De la hidratación Se encargan Los guías Que acompañan Al grupo Desde el continente Y la naturaleza Provee la frescura De la brisa marina Y el atrapante aroma Del palo santo Aquí tenemos Un árbol También característico Del bosque seco Tropical Se llama palo santo Su nombre científico Es Bursera graviolens Que significa Bolsa de aceite Y tiene este nombre Porque si nosotros Tomamos un poquito O hacemos una pequeña Rayita En lo que es El tronco O las ramas Bota un aceite Aromático Parece que el árbol Conversa con nosotros Todavía con su aroma ¿Verdad? Si Usted pasa junto a él Y puede sentir El aroma El viento Lleva el aroma Del árbol Del palo santo Solamente a través Del sendero Llamado de los acantilados El visitante Puede observar A los curiosos Piqueros de patas azules Aves singulares Que bajo la mirada Del poeta Pareciera que sus patas Fueron pintadas Con el azul Del pacítico manavita Algo bastante interesante De esta especie Es que tanto el macho Como la hembra Trabajan en conjuntos Para cuidar El sitio Donde van a criar A sus pollos Y ellos practican Durante tres semanas Para ser padres Se toman turnos Para cuidar el nido Y irse a alimentar Ya cuando la hembra Pone los huevos Se queda el macho Va la hembra a comer Y viceversa A cinco minutos De la isla Bajo el agua Se encuentra Una extensa zona De arrecifes El buceo En este lugar Brinda a quien se sumerge Un fascinante Mundo marino Que pocos Tienen la oportunidad De conocer La riqueza natural Del parque Machalilla No deja de sorprender A quien lo visita A doce kilómetros Al norte De Puerto López Se encuentra Un complejo De playas En estado natural Tres kilómetros De paradisíaco Paisaje costero Conforman Las playas De los frailes Los frailes El nombre de esto Viene debido a que En este sitio Antes hubo Una gran cantidad De un bosque De una planta Un árbol Llamado Ovo fraile En la actualidad Ya no lo podemos observar Porque cuando Esta área No era protegida Entonces fue talado Y en este lugar Convergen corrientes Que viene del sur Como la corriente De Hundwell La corriente del niño Entonces es un lugar Perfecto El sitio perfecto Para que se desarrollen Cientos de especies Y una de las especies También Más representativas Que llega a nuestras costas Son las ballenas jorobadas Que las podemos observar Desde junio Hasta septiembre Cada año Otro de los atractivos De la provincia Es el poder conocer El origen De su gran herencia Cultural Manaví Fue territorio De uno de los principales Asentamientos prehispánicos Del país Y tal vez El mejor lugar Para descubrirlo Es en la comuna Agua Blanca A 20 minutos Del cantón Puerto López Nosotros como Agua Blanca Somos una de las primeras comunas Haciendo el turismo comunitario Acá en lo que es la costa del Ecuador Nosotros lo que tenemos acá Como recorrido Y lo que ofrecemos acá Es empezando de un museo Un museo en sitio Que en nuestro lugar Pues se hizo una investigación En el año 1979 Donde hemos encontrado Evidencia de una de las últimas culturas Asentadas en lo que es la costa del Ecuador Hablamos de la cultura manteña Que data de 800 a 1532 años después de Cristo En este momento nos encontramos En lo que es la famosa urna funeraria Una costumbre de entierro De nuestra cultura Lo que ustedes pueden apreciar Son las vacías que ellos utilizaron Para colocar a las personas Cuando morían Se habla de que hubo dos tipos de entierro En aquel primario Que eran colocados en posición fetal Y también hemos encontrado Entierro secundario Como lo que muestra aquí Dos personas inclusive Dentro de una sola tumba Ustedes pueden apreciar Una de las sillas de poder Casi intacta La única que se encontraba Aquí en Agua Blanca Entonces estas sillas Eran las sillas que utilizaban La gente de aquella época La gente de más poder De más importancia Entre lo que es la comarca manteña Aquí en este lugar Pues en esta mesita Es un lugar donde Si se puede tocar Las piezas arqueológicas Tienen ese privilegio De poderlas tocar Encontramos algunos instrumentos Que utilizaron Para los diversos trabajos En este caso Este estrómbulo Concha de mar Extraída por ellos Era utilizada Como un tipo de comunicación Debido a que Después de comer Su molusco Pues ellos rompían Esta parte Y después emitían ruido Entonces todo se podía Escuchar hasta unos Dos o tres kilómetros De distancia Y también tenían habilidad Para escuchar el ruido del mar Para saber cuando estaba agitado Estaba calmo Pueden hacerlo Si ustedes desean Pueden probar Para que vean El ruido Tienes que presionar En los labios Y además de eso Después La laguna Que es un lugar Donde muchos Acuden a este lugar Porque es muy bueno Y es muy saludable La laguna Es una laguna De agua sulfurosa De origen volcánica Por su contenido De azufre Debido a que tiene Un 70% de azufre Entonces Para mucha gente Es muy beneficiosa Esta agua Debido a que Se han curado De algunos males Que han tenido Entonces había testimonios Muy buenos De gente Que ha venido enferma Y ahora Se sienten muy bien El nombre de agua blanca Viene por las aguas sulfurosas Que es lo que pasa Que hace muchos años atrás Esta agua No era muy utilizada Entonces Eso hacía Se crecía una nata blanca Totalmente En la superficie Totalmente blanquita Que la gente Cuando quería coger el agua Tenía que apartar Esta nata Entonces por eso Viene el nombre De agua blanca La cultura manteña Existe acá Nosotros Como aguablanqueces Somos descendientes De esta cultura Y todo lo que es De la zona de costera De aquí al sur Porque todavía Se mantienen Sus apellidos autóctonos Hablamos un poco De los apellidos Del Tomalás El Quimí El Chilán El Quijije El Parrales Y algunos otros más Que se me escapan En este momento Pero son originarios De nuestra cultura Entonces eso nos hace A nosotros Que seguir adelante Seguir desarrollando Este turismo Y seguir demostrando Al mundo Que estamos vivos Y que nos sigan visitando Para mí Amar la vida Es esto Lo que tenemos ahora Es un lugar Muy excelente Muy bonito Y yo preferí Vivir siempre aquí Ok, es suyo Un modelo Ah, bien Muchas gracias Ok, ok Perfecto Bien Cada detalle Cada ser que habita aquí Se comunica con nosotros Con sus sonidos Como el mar Como los pájaros Con sus aromas Como el palo santo Con sus olores maravillosos Como sus comidas Creo que Esto es Manaví Es un rincón Realmente Para vivir enamorado Eternamente de ella Hemos visto Lo maravilloso Que es Manaví Y vamos a regresar A Manaví La próxima semana Vean ustedes Lo que estamos preparando Cuando tienes un sabor Un griso de razas y culturas Pétalos de una hermosa flor Ay, mi Ecuador Ay, mi Ecuador Ay, mi Ecuador Mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón A la quinto irá Bonito irá Le induirá Dice, ¿dónde estará? Es así, pero el llorado Mijo Amelia